¡Vamos a complacer con la cufia! ¡Fandoche! ¡Buenos boliches! ¡Buenos boliches! ¡Fandoche! ¡Fandoche! ¡Esta noche, checky! ¡Vámonos chuleños! ¡Fandoche! ¡Sale! ¡Vamos! ¡Fantoche! ¡Disco nuevo! ¡Fantoche! 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 ¡Vino a Manos! ¡La que rifa! ¡Alora Madrid un desmate! ¡El famoso esquipe! ¡El Chicano! ¡Fantoche! 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 ¡Ayuxinapa! ¡Venga, Juan Títeres! ¡Fancha, Vino, Graffiti, Lágrima! ¡Vivinza, Yagit! ¡Marri, Pitú, Coloco! ¡El Lupita es Harry Joker! ¡Caca, Guatepe! ¡Vamos con Chiquení! ¡Que me abrazan todos los náyeles! ¡Vamos aquí, Proppi! ¡Vamos en Rito, O' Blane, Guazó! ¡El Mojiqui, Perú, Seca! ¡Bien, bien, bien! ¡Todos los bitumos! ¡Y ahora 22! ¡Y ahora 22! ¡Y ahora, bien, lo más bonito! Música Música Maestro Música Música Maestro Entre broncas El plazo de los pitú potres Alza la tumba me lo llevaré Y conse nadie Valmechor El mamón de Swain y Piqui Reyes Barca El payaso Puchetino El padrino Alvin Chacero Vuelvemos con el chuchito panchito diablo El chucho con lo Vuelve el pitú con comer El spooki que he comido Esa noche el chiriri La comer La comer La comer Sabor 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 Llegó el nexo Abuelos Ponerme Niño malo Está el de veintidós Pongo Unos niños malo Ese Pongo Ayucinale Pongo Niño malo Lágrima Títere Pongo Pachamito Fale Ferros Máquiz El guasón Javito Fantoche Tengo Sale 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 Y ahora viene lo más bonito Unos niños malos Unos vantucheros Venga pa' Crucito De Poco Ajá Ajá Fantoche Ajá Esta noche hay Crucito Pimx, Pedro Perea, Cesar Ida, Robin Master, el Tuggy, Pato Chazo, Fantoche. Niño Mano, Cíteres, Perro Bajo, Magra Fiti, Brabis, Rami, Jotarrito, Renufir, Chiquilina, Niño Mano, Cíteres, Perro Bajo, Fantoche, Trampa Mibia, Tecolaza, Niño Mano, Cíteres, Perro Bajo, Andres, Traviesita, Manamari, Gua, Clivecita, Rocky Chicanita, Lagripita, Comanda Azureña, Pura Pantocera, Sale, Ataquan, 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 Ataquan. Tenga los Matos Locos, Manal, 18, Zapite, Gran Dolinia, Bachicanos, Dali, Manal, Piti, Fleco, Bici, Comasaca, Cherry, Sayayi, Manal, Sombra, Cíter, Muelto Ángel. 1, 2 y 3, piñon manos otra vez, el maldito brol y ti tiene, el rochero, el 3, saña y el chonizo, muñeco, rapiño y mori, el chiquilí, Fantoche, piñon manos el kikiki, y no que no te, el kiwi, y ahora anda, ayuciname, Fantoche, Sabroso, Mix, Pedro Pérez, la cumbre, la cumbre, la cumbre, Don Alcimles, mamarigo a ser menos de brito, mosquio, eskipper, rango, queño, plati, perro, pochitumba, muendes, banki, chaval, hoy, va, 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 toche, venga el sabor, ten a una viejo pinocho, soy un niño de verdad, sus padres hace la eternidad, pon la silencio, mes, don, la, va, va, divuelo, poche, fani, terro, eskipper, pitufo, garco, hoy, va, 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 Pongos veros locos, la navina vejigando en el cine, para el diablito, el charlito, el pelón, y ahora el coco, el suavento seco, ¡ajá! Niños malotes, entrenando, va pa' el cocino, se ensalina y duque, pa' el grafite y se gana el pato y bronquio, va pa' el norte, Marlucín, el negro, el charlito, el coche, ya se va, Loja TV, y de los sonidos, y de los sonidos, ¡Pongos veros locos!